He jurado más nunca verte, antes que nada, ven a la muerte ¿Qué voy a hacer si así es mi suerte? Falsa y traicionera, no quiero verte Falsa y traicionera, no quiero verte Me dicen que andas rodando, como las naranjas de malo y malo Vas perdonando que mi cariño, falsa y traicionera, no te merece Falsa y traicionera, no te merece Me dicen que andas rodando, como las naranjas de malo y malo Vas perdonando que mi cariño, falsa y traicionera, no te merece Falsa y traicionera, no te merece Por tu culpa no tomando, pero no creas que estoy divertido Los lujos son mis amigos, con ellos encuentro paz y consuelo Con ellos encuentro paz y consuelo Corazón no te acobardes, corazón nunca te achirques Tomando tragos amargos, hallarás paz y no suelo Corazón no te acobardes, corazón nunca te achirques Tomando tragos amargos, hallarás paz y no suelo Pasan los años, esta mi vida se va acabando Pasan los años, esta mi vida se va acabando Por eso vengo a despedirme, cariñito viejo De muchos años, de mucho tiempo, tan es para siempre Tú te acordarás de esos años inolvidables Tú te acordarás de esos años inolvidables Cuando tronabas en mi caballo por tu sendero Y no tan buena onda, acompaña la serpente a los Ay, tu busche, tu burbu, nyan, nyan, yin, urinay Ay, tu busche, tu burbu, nyan, nyan, yin, urinay Me duele, te acerque, tu busche, tu burbu, nyan, 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 nyan Mashable Đi nhé, tu busche, tu busche, tu busche, tu busche, cuálرك dasa, si tu busche, tu busche Te extraño mi pachacona Volver quisiera a tus entrañas Y revivir de los recuerdos Volver quisiera a tus entrañas Y revivir mi linda infancia Ay, ya, pachaya Ay, ya, ya, San Juan, patrón del pueblo ¿Por qué no llevarme hacia tu lado? Y estar presente con mis plegarias En la gran fiesta que te brindamos Y estar presente con mis plegarias En la gran fiesta que te brindamos Todos tus hijos Inolvidables días de fútbol El primavera con el colegio Y en la noche el frascura Y reencuentro hermoso y dejará Y en la noche el frascura Y reencuentro hermoso y dejará No, 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 no Y reencuentro hermoso y dejará Y en la noche el frascura Mi coro que vaje, fuiste a tu lado Y reencuentro hermoso Y reencuentro hermoso y dejará Ni sueño el frascura Understandita Y en la noche mi coro de light, amaneciendo corrida de coros, puncho y agua, inolvidables días de fútbol, el primavera con el colegio. Y en la noche el frascura aquí, reencuentro hermoso y de jarana. Esto sí es linda. Llega el ansiado junio 24. Procesión, invención, caballos de paso. Y en la noche mi coro de light, amaneciendo corrida de coros. Y en la noche mi coro de light, amaneciendo corrida de coros, puncho y agua, inolvidables. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Que las alpes pierdan su vuelo y su aroma a la flote Que las alpes pierdan su vuelo y su aroma a la flote Pero que dejes de amarme, eso yo no lo soporto Nunca, nunca, amor mío Pero que dejes de amarme, eso yo no lo soporto Nunca, nunca, amor mío Hola mi amor, ¿qué tal? Qué hermoso es volver a verte Hola mi dulce amor, qué lindo es volver a verte He comatado los minutos, que ausente estuve de ti He comatado los segundos, pero al fin estoy aquí He comatado los minutos, que ausente estuve de ti He comatado los segundos, pero al fin estoy aquí Hola mi amor, ¿qué tal? Qué hermoso es volver a verte Hola mi dulce amor, qué lindo es volver a verte He comatado los segundos, que ausente estuve de ti He comatado los segundos, pero al fin estoy aquí He comatado los minutos, que ausente estuve de ti He comatado los segundos, pero al fin estoy aquí He comatado los segundos, pero al fin estoy aquí He comatado los segundos, que ausente estuve de ti Hola mi amor, ¿qué tal? Me muero por estrecharte Hola mi dulce amor, qué deseos de tenerte Necesitaba tus besos, decía falta tu amor Decía falta tu aliento, para volver a vivir Necesitaba tus besos, decía falta tu amor Y así ya falta tu aliento para volver a vivir Necesitaba tus besos, y así ya falta tu amor Y así ya falta tu aliento para volver a vivir Necesitaba tus besos, y así ya falta tu amor Y así ya falta tu aliento para volver a vivir ¿Cómo callar este dolor? Mientras hay niños olvidados por el mundo Se dice que son el futuro del mañana que siempre ha de llegar Carita triste, no sufres más Pronto vendrá un nuevo día Carita triste, no sufres más Pronto vendrá un nuevo día Si la orfanda no pudo más, ni la tristeza te puede callar Hay que seguir nuestro camino Juntos viajemos a un mismo destino Si la orfanda no pudo más, ni la tristeza te puede callar Hay que seguir nuestro camino Juntos viajemos a un mismo destino Que nunca se está en a leave Tus perqueror no pudo más, ni la tristeza te puede callar ¡Suscríbete! 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 Inútil consuelo, llorar, triste desengaño, las penas me han traicionado, las padeceres desgraciado, ay, ríe corazón, las penas me han traicionado, las padeceres desgraciado, ay, ríe corazón. Infierno abre tus puertas, ábrelas de par en par, te quiero acabar mi vida al final. Infierno abre tus puertas a velas de par en par Te quiero acabar y vida al final Porque quise una morena la que me ha plagado mal ¿Quién iba a pensar de su falso andar? Porque quise una morena la que me ha plagado mal ¿Quién iba a pensar de su falso andar? Ayer me han dicho que llora por mí Hoy me han despertido pues lo hace por él Ella sabrá por qué llora si es por mí o es por aquel Déjenla llorar, se ha de consolar Ella sabrá por qué llora si es por mí o es por aquel Déjenla llorar, se ha de consolar Por el camino de abrojos Ya no me verán tus ojos Si vivo, vivo, viviré Si muero, muero, moriré con el tiempo Ay, cruel destino, suerte fatal La que yo quise me pago mal La que yo quise me pago mal Aquí yo pise me pago mal, aquí yo pise me pago mal, aquí yo pise me pago mal. Esperaba ansiosa nuestra cita, citada en el parque escuchaba tu llegar. Soñando de sojando, margaritas, testigos de este gran amor. Tu día no llegaste a la cita, me marchaste sin decirme ni siquiera un adiós. De tristeza me puse a llorar, yo no quiero resignarme a perderte. Y si vuelves a mí, y si vuelves, tal vez sea tarde para ti. Y si vuelves a mí, y si vuelves, que el tiempo se encargue de los dos. Por qué te fuiste, por qué mi amor, dejándome solo recuerdos de amor. Por qué te fuiste, por qué mi amor, dejándome solo recuerdos de amor. Mi 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 amor. Otro día no llegaste a la cita, marchaste sin decirme ni siquiera un adiós. De tristeza me puse a llorar, yo no quiero resignarme a perderte. Y si vuelves a mí, y si vuelves, tal vez sea tarde para ti. Y si vuelves a mí, y si vuelves, que el tiempo se encargue de los dos. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué, mi amor? Dejándome solo recuerdos de amor. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué, mi amor? Dejándome solo recuerdos de amor. Hoy la vida he perdido y he ganado en el amor. Tristezas y alegrías ha tenido mi corazón. Mi tiempo viví un amor lleno de felicidad. Ahora no tengo a nadie, en mi hogar solo hay soledad. Hoy que ha pasado el tiempo, ya no tengo nada. No tengo amor de amigos que hoy me dan la espalda. Ahora recién comprendo que en el amor se pierde y se gana. En el amor no hay experiencia. En el amor no hay experiencia. Porque aparece y desaparece cuando tú menos piensas. Porque aparece y desaparece cuando tú menos piensas. En el amor se pierde y se gana. En el amor se pierde y se gana. En el amor se pierde y se gana. Hoy la vida he perdido y he ganado en el amor. Tristezas y alegrías ha tenido mi corazón. Mi tiempo viví un amor lleno de felicidad. Ahora no tengo a nadie, en mi hogar solo hay soledad. Hoy que ha pasado el tiempo, ya no tengo nada. Tuve amor de amigos que hoy me dan la espalda. Ahora recién comprendo que en el amor se pierde y se gana. En el amor se pierde y se gana. En el amor no hay experiencia. En el amor no hay experiencia. Porque aparece y desaparece cuando tú menos piensas. Porque aparece y desaparece cuando tú menos piensas. En el amor se pierde y se gana. En el amor se pierde y se gana. En el amor se pierde y se gana. Porque hace tiempo que tan solo vivo en la esperanza. De que vuelvas amor mío, y que alivies con tu calor y mi interior frío. Lloro, lloro, cuánto sufro, lejos de ti, cuánto sufro, lloro, cuánto lloro, por amarte y no tenerte, cuánto lloro. ¿Dónde estés, llegaré? ¿Quién estés, lucharé? Nadie va a detener mi enamorado corazón. Lloro, 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 lloro. Hace tiempo derramo lágrimas Hace tiempo que tan solo vivo en la esperanza De que vuelvas, amor mío Y que alivies con tu calor y mi interior frío Sufro, cuando sufro, lejos de ti Cuando sufro, lloro, cuando lloro Por amarte y no tenerte, cuando lloro Donde estés, llegaré Con quien estés, lucharé Nadie va a detener mi enamorado corazón Donde estés, llegaré Con quien estés, lucharé Nadie va a detener mi enamorado corazón Donde estés, llegaré Por amarte y no tenerte, cuando lloro Con quien estés, llegaré Y que alivies con tu calor De una manera estúpida, te has burlado de mí. De una manera estúpida, te has reído de mí. En mi propia cara, ante mis propios ojos, una amiga del alma, se ve que no te importo nada. Tendría que llorar por ti, me río como un loco. Tendría que llorar por ti, si no tengo ninguna lágrima. Has tirado nuestro amor por la ventana, me río, me río, me río, me río, me río. Tendría que llorar por ti, si no tengo ninguna lágrima. Has tirado nuestro amor por la ventana, me río, me río, me río, me río. Me río. Tendría que llorar por ti, me río. Tendría que llorar por ti, si no tengo ninguna lágrima. Has tirado nuestro amor por la ventana, me río, me río, me río, me río. Me río. Me río. Tendría que llorar por ti, me río, me río, me río, me río, me río, me río, me río. Tendría que llorar por ti, me río, me río, me río, me río, me río. Tendría que llorar por ti, yo palanca. Tendría que llorar por ti, si no tengo ninguna lágrima. Tendría que llorar por ti, me río, 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 me río. ¡Ah, qué reñita hermosa mujer! ¡Sala tu puerta, mira quién pasar! ¡Un gran güeynito en su caballón! ¡Un gran güeynito en su caballón! ¡Con su lancito de cuatro ramas! ¡En una copa de vino! ¡En una copa de vino! ¡Está preso el aguardiente! ¡Está preso el aguardiente! ¡Nosotros como gráhuinos! ¡Nosotros como gráhuinos! ¡Le daremos la libertad! ¡Le daremos la libertad! ¡En una copa de vino! ¡En una copa de vino! ¡Está preso el aguardiente! ¡Está preso el aguardiente! Nosotros como una huina, nosotros como una huina, le daremos la libertad, le daremos la libertad. Nosotros como una huina, nosotros como una huina, le daremos la libertad. Nosotros como una huina, nosotros como una huina, le daremos la libertad. Nosotros como una huina, nosotros como una huina, le daremos la libertad. Nosotros como una huina, nosotros como una huina, le daremos la libertad. Nosotros como una huina, nosotros como una huina, le daremos la libertad. Nosotros como una huina, le daremos la libertad. Nosotros como una huina, nosotros como una huina. Nosotros como una huina, nosotros como una huina, le daremos la libertad. Nosotros como una huina, nosotros como una huina, le daremos la libertad. Nosotros como una huina, nosotros como una huina, le daremos la libertad. 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 ¡Gracias! 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 Donde sea, tomando potros los precavidos como siempre Toriando toros somos primeros donde sea, tomando potros los precavidos como siempre Ponchito rojo, estate listo para estrenar en serenata conmemorando a mi tierra Ponchito rojo, estate listo para estrenar en serenata conmemorando a mi tierra Toriando toros somos primeros donde sea, tomando potros los precavidos como siempre Toriando toros somos primeros donde sea, tomando potros los precavidos como siempre Toriando toros somos primeros donde sea, tomando potros los precavidos como siempre Ponchito rojo, estate listo para estrenar en serenata conmemorando a mi tierra Ponchito rojo, estate listo para estrenar en serenata conmemorando a mi tierra En Misabaino, Artabamba, Pachaconá, siempre demostrando sus costumbres la guailía Corridas de toros, tomando potros son tradiciones de mi provincia para mi perú Corridas de toros, las carreras, tomando potros son tradiciones de mi provincia para mi perú Corridas de toros, las carreras, tomando potros son tradiciones de mi provincia para mi perú Corridas de toros, las carreras, tomando potros son tradiciones de mi provincia para mi perú Corren por mis penas, las sangres de los chancas de apurinar Que lindas carreras, por tradición, que hermosas corridas, cacharparís El cholo brauino se enfrenta al bandero por tradición Con su poncho rojo, tejido por una trauinita Grauina y valiente en cualquier lugar Grauina y valiente en cualquier lugar El que quiere brotar, que salga con toda sinceridad El que quiere brotar, que salga con toda sinceridad Soy chola, grauina, por tradición Soy chola, grauina, por tradición Corren por mis penas, las sangres de los chancas de apurinar Corren por mis penas, las sangres de morena, por tradición En una copa de vino, en una copa de vino Está preso el agua ardiente, está preso el agua ardiente Nosotros como grauinos, nosotros como grauinos Le damos la libertad, le damos la libertad Le damos la libertad Le damos la libertad Le damos la libertad